muy buenas mis amigos cómo están los alobras y lo moreno desde el sur de florida bienvenidos bueno esta noche regresa a la serie de boxeo telemundo esta noche hoy viernes 14 de agosto desde el oceola heritage park event center en quisimi florida esto es muy cerca de disney y esta es la mejor forma de cerrar tu viernes con boxeo telemundo el escampeón de peso gallo latino de la omb el mexicano ricardo hindú espinoza este hombre de tijuana se enfrentará al prospecto colombiano este hombre está invicto brandon el metrallo valdez de barranquilla colombia en una pelea a 10 asaltos por un ciclo perdón por un cinturón regional de la omb que estará en juego obviamente en esta pelea una batalla de peso súper gallo no se lo pueden perder este combate está presentado por all star boxing de mi hermano de mi amigo félix tutico zavala y es el primero de la próxima serie de boxeo telemundo que consta de cuatro shows consecutivos esta serie garantiza como todos ustedes ya saben fuegos artificiales nuevamente pues esta noche boxeo telemundo regresa desde quisimi en el oceola heritage park event boxeo telemundo fuegos artificiales el mexicano ricardo hindú espinoza de tijuana contra el invicto colombiano brandon el metrallo valdez este hombre de barranquilla colombia es una pelea a 10 asaltos en el peso súper gallo y con un cinturón regional de la omb en juego este combate está presentado por all star boxing es el primero de una serie esta serie de boxeo telemundo que consta de cuatro shows consecutivos espinoza tiene marca de 24 y 3 con 21 caos solamente tiene 22 años y quiere volver a los primeros planos del boxeo después de tener una ajetreada pero ajetreada agenda de ocho meses durante el 2018 y el 2019 traigo con marca de 13 y 0 con 7 no caso solamente tiene 21 años y estará haciendo su debut a través de las pantallas de telemundo con la oportunidad de obtener su primer cinturón regional bueno y obviamente esta cartelera ofrece otras peleas y esta es la mejor forma de terminar tu viernes tranquilo en casa viendo boxeo telemundo que siempre ofrece boxeo de calidad boxeo puro garantía de buen espectáculo gracias a la promoción de all star boxing in de mi hermano félix tutico zavala a todo su grupo saludos a tuti 15 bala y al gran rubén bembe saludos igualmente un gran abrazo al profesor quesada gente que siempre han estado apoyando a nuestro gran hermano amigo tutico zavala con esto esto me despido ustedes por ahora pero solamente por ahora aurelio moreno y por favor como siempre no olvides suscríbete a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias gracias